Yo soy la doctora Figueredo. Soy una cirujana de seno que trabaja en el área de Tampa Bay. Ser compasionada cuando trabaja en medicina es muy importante porque los pacientes vengan con sus problemas y confían en nosotros para que nosotros podemos cuidarles. Y yo creo que ser una persona que escucha bien, que enseña, que entiende lo que está pasando a los pacientes es muy importante. Como cirujana de seno, yo trabajo con pacientes con y sin cáncer. También yo trato enfermedades del seno que son benignos o non-cancerosas. Pero la mayoría de mi trabajo es con pacientes que tienen mamogramas o imágenes abnormales del seno y también que necesitan biopsias o cirugía por una abnormalidad de su seno. Ese puede ser cáncer, pero a veces no es. También yo hago cirugía como lompectomías del seno, mastectomía que preserva la piel y también el pezón de su seno. Cuando yo hago cirugía, por ejemplo, si hago mastectomías, yo trato de ofrecer reconstrucción inmediata en el tiempo de su cirugía. Yo trabajo con muchos cirujanos plásticos que son muy buenos, que ofrezcan reconstrucción como con implante o usando su tejido propio. A mí me gusta lo que yo hago porque yo tengo el honor de trabajar con pacientes que realmente necesitan mi ayuda y confían en mí. Y también tengo la oportunidad de conocerles y sus familias por muchos años. Me gusta cirugía de seno porque hay mucha investigación en cómo tratar el cáncer de seno y yo sé que algún día vamos a tener una cora. Me encanta trabajar aquí en el área de Tampa Bay y espero que tengo la oportunidad de cuidar a ustedes. ¡Gracias!